Gran alfombra roja Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta Dicen que se revienta, que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Desea mi corazón en venta Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta Dicen que se revienta Dicen que se revienta, que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Que tengo que parar de navegar, ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Que desea mi corazón en venta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Quedaste el que se cuenta por ahí La soledad La soledad Me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no está Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás